Así muchachos, pongáles esa música para el disco de WR, serio papá, para todos los deportistas de mi club, mi mero que invitar. Saludamos a toda la gente de San Ignacio. Un día, 12 de octubre, mi mero fue campeón, un día, 12 de octubre, mi mero fue campeón. Que el verbo, la niñe lloró, una tragedia le sucedió. Que el verbo, la niñe lloró, una tragedia le sucedió, una tragedia le sucedió. Con el corte en el arco, su libertad colosal. Con el corte en el arco, su libertad colosal. Lo va a ser que me batalló, cada solo de pesa de colosal. Ser que me batalló, cada solo de pesa de colosal. Solo de pesa de colosal. Así, Ángel, con ese primero yo oí. Así, Felipe Ortizio, con ese cordillón, hermano. Así, Teodoro, llórame esa bandolina. Con sentimiento, Damián, cordonéame esa guitarra. Así, Francisco, no sufras. Romita y Villanueva, Atila por el centro. Cajanzola, Nochino, Cabrera, solo delantero, más veloce. Cajanzola, Nochino, Cabrera, solo delantero, más veloce. Solo delantero, más veloce. Vamos, muchachos, animando al equipo del minero. Que jugará en Trujillo, frente a su equipo San Juanistán. Vamos, muchachos, animando al equipo del minero. Que jugará en Guadalupe, frente a su equipo Pizentaña. Ahora, muchachos. Vamos, muchachos, animando al equipo del minero. Que jugará en Guadalupe, frente a su equipo San Juanistán. Vamos, muchachos, animando al equipo del minero. Que jugará en Guadalupe, frente a su equipo Pizentaña.